Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Frederic Basur es absorto con la actuación del joven debutante Oliver Vierman en la Fórmula 1 y como él dice aquí, yo estaba siendo más conservador, bueno, como todos sabemos el joven piloto inglés de la Ferrari Driver Academy, de Scudia Ferrari obviamente supleó con éxito la baja del piloto español Carlsen Jr. en el reciente Gran Premio Arabia Saudí de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Oliver Vierman despide este nuevo Gran Premio Arabia Saudí de Fórmula 1 con un excepcional debut en nada menos que Scudia Ferrari donde el joven piloto inglés de Fórmula 2 tuvo que lidiar con el privilegio y la responsabilidad de sustituir a Carlsen Jr. en Scudia Ferrari luego de la baja por apendicitis del piloto español Oriundo Madrid y bueno, con esto el joven piloto inglés de 18 años de edad se transformaba este fin de semana en el primero en debutar con Ferrari desde 1972 y bueno, una singularidad fortuita pero que también habla acerca de la estrella que parece acompañar a un joven Oliver Vierman que ayer, que recientemente estuvo a 36 milésimas de entrar en la Q3 por encima de Lewis Hamilton y que terminó en la séptima oposición en competencia y bueno y así la competencia del compañero de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 2 tuvo un inicio turbulento con un neumático blando que no daba demasiado beneficio a un Birdman que en ese instante comenzaba a conocer cómo se comporta una máquina Fórmula 1 en competencia contra contrincantes más experimentados entre ellos el alemánico Hülkenberg y bueno, sin embargo una vez Birdman fue capaz de desembarazarse del piloto oficial de Haas y realizó su parada y realizó su parada cuando tuvo una competencia más controlada que le permitió aprender a lo largo de los 50 giros para terminar y para posteriormente incrementar el ritmo a final de competencia para defender su séptima plaza acercándose los registros del español Fernando Alonso, el australiano Oscar Piastri y el británico George Russell y bueno, un debut que se ganó el reconocimiento como piloto del día así como los parabienes del jefe de equipo de Scudia Ferrari, Freddy Vassuri bueno, creo que ha estado bastante relajado durante la carrera y no ha sonado ansioso ni nervioso por la radio ya sabía antes de la carrera que iba a suponer un reto por la salida y por las paradas pero lo ha hecho bastante bien bueno, ha sido bastante increíble e incluso ha podido acelerar el ritmo durante el final cuando tenía a Lewis Hamilton y Lando Norris con neumáticos blandos detrás de él un fin de semana increíble y un excelente trabajo por su parte eso celebraba el ingeniero Galo acerca de la actuación del joven piloto inglés de solamente 18 años de edad que ya posee una familiarización con los coches Fórmula 1 reales e incluso con el Ferrari del año 2022 y bueno, no han sido solo los últimos dos días Birman es parte del proyecto de la Ferrari Academy a largo plazo hicimos un test con él en los últimos meses para prepararle y ha pasado mucho tiempo en el simulador eso incidía en mi mismo Basiur acerca de algunas claves de la adaptación de un Birman que terminó por delante de dos compatriotas que son suyos que son más experimentados como el piloto oficial del equipo McLaren el Lando Norris y el heptacampeón mundial el piloto oficial del equipo Mercedes Lewis Hamilton y bueno, creo que es nuestro trabajo entre bambalinas que no se ve y hoy y ayer sin duda ha sido un reto hay muchas cosas que aprender y descubrir y que quizá te imponga un poco pero ha estado relajado no ha estado nervioso ni siquiera por la radio eso recalaba el team principal del equipo con cuartel central domiciliario de Maranelo y bueno preguntaba por el ritmo, por el tiempo delta pero sin ningún nervio ha sido genial porque yo he sido algo conservador y él ha empujado cuando ha empujado, tenía miedo de que lo hiciera eso admitía el mismísimo Basiur acerca del momento en que Birman sacó garra para defender su séptimo lugar en el reciente gran premio de Arabia Saudí y bueno, acerca de la decisión de empezar con el neumático blando el máximo responsable de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 respondía a esto era la decisión adecuada porque iba a ser más fácil para él en las primeras vueltas tener esa ventaja en cuanto a ritmo eso argumentaba Basiur a sorto con el debut de su joven promesa en la Fórmula 1 y bueno no me esperaba que fuese rápido antes de la carrera he pensado los escenarios hasta donde podría llegar yo era escéptico con los procedimientos y la gestión a lo largo del fin de semana pero en general lo ha hecho muy bien y creo que también ha sido la mejor manera para él aclarar la mente y centrarse en el ritmo eso aseguraba para despedir el ingeniero francés y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chau chau